¿Qué pasa RetroGamers? Vamos allá con otro vídeo de Call of Duty World War 2. Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascendieron. Es Navidad. Estamos en el bosque de las Ardenas, en Bélgica. Hace un frío que te hiela las entrañas. Va a ser un combate de mil demonios. El perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hensel. Quería volver a casa como un héroe. Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. Feliz Navidad, Turner. Y Turner. Pearson ha nombrado cabo a este granjero. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de capoyo que siempre a hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! Mal nacido con suerte. Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome. Pasadlo bien esta noche, porque mañana cuando llegue el convoy, estaréis en el frente defendiéndolo. Y Turner no estará ahí para defenderlo. ¡Cuidado! Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. Seis años he servido con ese hombre. Seis. Feliz Navidad, Turner. El convoy pasará por aquí, y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring. Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. ¿Qué botas, empollón? Parecen nuevas. Ay. Se las quitó a un suplente. El pobre murió congelador. Si Pearson no fuera tanta caña con los suministros, no tendría que robar. No pasa nada. El de reemplazo no lo... ¿Y el granjeo que conocían? Si lo ves, dale un saludo. Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí. Sí. ¿Por qué iba a querer acubrocarme junto a una hoguera con mi chica? ¿Cuándo puedo pelarme el culo de frío con vosotros? Mierda, el enemigo. ¡A hielo! Vuelva al arma. Sí, sargento. Sargento. ¿Sobran mantas o abrigos? Así estás bien. Sacaron el búnker del este. Coge munición y llévasela. Si me llevo esa munición, el hielo no tendrá. Bien, no podemos malgastar ni una bala. Qué meso. Sí. Fue buena. ¿Y le decís? Sí. Más. Qué meso. Llóquense. Llóquense. Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo por estos parados? Os traigo un municial. Pero si es el típico Santa Anaus. Dejalo bajo el árbol. ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Cartofen en la colina a las 12! ¡Tatascado! ¡Neutralízalos! ¡Tatascado! ¡Vamos! ¡Buenas burterías, Daniels! ¡Ese cartofel no informará a nadie! ¿Cómo están pasando por encima del 88? Ve a informar a la tienda de Manduk. ¡Armas listas! ¡Javis, qué narices ha sido eso! ¡Somos nosotros! ¡Vigilad los muñeceros árboles! ¡Todo el pulpo de la línea! ¡Vamos! ¡Necesito un par de hombres ahora mismo! ¡Ah, cabo! Tengo una sorpresa. Este es Howard. Encantado de estar aquí. Lo siento, no esperaba. ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? No cuares de la compañía que capturó el risco. No sabía que podía luchar. Ah, sí. Y nos dejan morir. Bueno, cuando pase este poco hoy, desatarán el infierno. ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva. Deberíamos pedir apoyo a él. ¡Anda! Daniel se acaba de recordar que es cabo. La radio ya funciona. No esperaría. Nuestros pilotos están ocupados. ¡Coged lo que podáis! Ahora hay que asegurarse de que los muchachos lleguen al ring. Sí, así es que quedan. ¡No hay espíritu navideño! ¡Susman! ¡Tengo a munición y votas! ¡Feliz Navidad! ¡Que vienen! ¡Movelo al trasero! ¡Daniel, sigamos! ¡Susman! ¡Punto detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alto de aquí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mierda, pinchera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguisao! ¡Aguisao! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que se acabó. ¿Estás bien? Viviré. No sabrán nada antes de atacar. Encontremos a Pearson. ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! Hay una radio en el puesto de mando. Si me cubrís, la haré funcionar. El enemigo controla esa zona. Pero ahora eres cabo. Empieza a actuar como tal. No esperará que salgamos ahí fuera con él. Es de Queens. Nada nuevo. Si tú lo dices... ¡Era suboficial! Dejé mis galones para venir. ¡No hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! Es el mundo al revés. ¡Espera que te golpeen! ¡Eso! ¡Haz lo que digo! ¡Si Howard muere, nos joderán! ¡Daniel, vamos! ¡Se acercan los cartofes! ¡De bosques a la infantería enemiga! ¡Va por la radio! ¡Daniel, la radio! ¡Aquí! ¡La han acribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Por aquí es fácil decirlo! ¡Porten a Howard! ¡Ojo a la línea de árboles! ¡Ay! ¡Eso es fácil decirlo! ¡Arran! ¡Fúganme! ¡Mierda! 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 ¡Aquí somos patas de feria! ¡Estamos detenidos! ¡Daniel, has necesitado más tiempo! ¡Gangua, arrebatad de prisa! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Tengo un botiquín! ¡Robert Joe! ¡Robert Joe! Aquí, Darkwood White 5 solicitando apoyo aéreo. ¡Cambio! Recibido, Darkwood White 5. Apoyo de bombarderos pesados solicitado. Tiempo estimado desconocido, Camp 509. Aquí el mando. Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo. Retire a su pelotón cuando llegue al destino. Recibido, mando. Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo. Cambio de rumbo completado. Estamos a tres minutos del destino. Despejemos el camino a los pesados. Vamos a por el fuego antiaéreo. Maniobra evasiva para elizar la antiaérea. Información. Cerca de los pájaros pesados. Acerque una aérea. Cerca de los veículos. Cerca de los métodos atentes. Cerca de los voces del grupo de vuelos. Cerca de los barqueos. Cerca de los ветados. Enemigo a las dos, en lo alto. Los veo, los veo. Protejamos a los bombarderos, rompen formación. Otro grupo a las dos de junto, vienen rápido. ¡Date prisa! ¡Tienes a un enemigo a las tres! ¡No se preocuparon claro! ¡Defenso a la derecha! ¡Muévete! ¡Quítate a ese enemigo de encima! ¡Nos han alcanzado! ¡Esparridad, chicos! ¡Estamos perdiendo demasiados pesados! ¡Sal de ahí, güey! ¡Estamos cayendo! ¡Precito! ¡Estamos cayendo! ¡Fuego a su aéreo! ¡El motor izquierdo no funciona! ¡Eres enemigo a las seis! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Precito! ¡Estamos cayendo! ¡Tienes a un enemigo unido entre otros! ¡Ve a la izquierda para que se te pongan bien! ¡Ya vale de fuego, amigo! ¡Adiós! ¡Hemos sufrido daños con los sistemas destroceados! ¡Primón izquierdo atascado! ¡Perdemos altitud! El cielo está despejado. A 10 millas del objetivo. ¡Los Garzao se lo han vuelto! ¡A las seis! ¡Centro a uno en la cola! ¡Espierta, izquierda! ¡Adiós cerramos! ¡Espierta, izquierda! ¡Adiós cerramos! ¡Adiós cerramos! ¡Vamos! 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 y no se escapen y no se escapen Aproximándonos al objetivo. Dejad un poco de espacio a esos pesados. Dejad de charlar, informad justo a mí. Mando, aquí 509. Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo. Recibido, 509. Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada. Cambio. ¡Rover Joe! ¡Rover Joe! ¡Aquí Duckwood White 5! ¡Nos están superando! ¡Dónde narices está ese apoyo aéreo! ¡Resista Duckwood White 5! Apoyo a 80 kilómetros. Cambio. ¡Sergamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que volver a las líneas! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos justo detrás! ¡El apoyo aéreo está en camino! ¡Nos vamos a resistir! ¡Tenemos que contenernos un poco más! ¡Seguid así! ¡Atrás! ¡No! ¡Qué r retrasa! ¡No! 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 ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, amigo! ¡Tengo el botiquín! ¡Me lo he cargado! ¡Necesito el botiquín! ¡Mantened vigilada la línea de árboles! ¡Ojo! ¡Los cartófeles podrían volver! ¡Aguanta, amigo! ¡Movimiento en los árboles! ¡Ayelo! ¡Necesito el humo de señalización! ¡Blingado pesado! ¡Vamos a necesitar que nos vayan a salir! ¡Aguanta, amigo! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Tienes humo de señalización, Ayelo! ¡Preparados! ¿Y si esperamos a tener un juego? ¡Mantened la posición! ¡Mantened la posición! ¡Necesito ese humo de señalización, Ayelo! ¡Mantened la posición! 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 ¡Matthias! ¡Pantene! Dígame su posición. Por aquí. Dígame su posición. 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 Dígame su posición.